La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una leve carcajada Una cable en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje barco velero Aunque lo llegue primero Un caballito cerrero Que no corran por dinero Un panuario rianchero Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verán las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Mira hacia arriba Y la, 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 la La, 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 la Una playa, un cumpleaños Un recuerdo de antaño Un olor a hierba buena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roja los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima Un momento Que sea todo un sentimiento Una música muy bella Un perfume Una estrella Mira bien alrededor Y verán las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye Oye Que te roja la vida Mira hacia arriba Vitita las cosas lên Os Ni Pero